Suscríbete para más noticias. Y municipales de la alianza opositora Rescate RD que incluyen a Félix Bautista quien busca repetir como senador a Lenín de la Rosa del PRD, candidato alcalde del municipio Cabecera y Víctor Benzán PRD, candidato alcalde de Hato del Padre. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.